No te pueden sacar. Como te dije, el juez de línea me dijo, es orzal, hay dos jugadores. No sé por qué el árbitro ahora volvió a combinar el gol. Porque el árbitro había anulado el gol. El árbitro no sé a qué va al juez de línea, porque si anula el gol, tiene que sacar y jugar. No sé para qué va ahí. Para que lo aprieten y cambió después de posición. ¿No es cierto? Por eso yo pienso que, por el bien del fútbol, esta cosa, la FIFA tiene que tomar la rienda. ¿No es cierto? Porque si no, digo ya que hagan manchado la pelota, que hagan manchado el fútbol, ¿no es cierto? ¿El balance que hace? No, es maravilloso del equipo. Ya mucho que el equipo peruano no entró en una copa y competía en este nivel. Hemos competido con los mejores y hemos hecho una muy buena copa. Nosotros pensamos que íbamos a seguir. Ojalá que la FIFA reviva el caso este. Pero es una injusticia que hoy quedemos. Si nos toca quedar afuera, quedar afuera así. Pero la copa fue bárbara. Un equipo peruano hacía mucho que no hace una copa así. Y nos vamos por ahora con la esperanza que la FIFA reviva el caso de nuevo. Bueno, le damos las gracias entonces. Buenas noches, Gustavo. Gustavo Costas, el técnico de Alianza Lima. Le agradecemos especialmente porque sabemos que estaba realmente muy, muy molesto por cómo había terminado el partido. Finalmente se decidió hablar con nosotros y dio su versión de los hechos. Impecable, Manuel. Era importante también conocer el testimonio de este vestuario que estaba totalmente desanimado por el desenlace de este partido. Quedará que hablar en los próximos días. Los jugadores que, entendemos, no quisieron abrir la boca luego de cómo se le escapara el partido de las manos. El equipo íntimo que hizo un partido impecable, que tuvo un gran desempeño frente a un equipo local a estadio lleno y esta manera de terminar el pleito. Fue importante entonces, reiteramos, escuchar la palabra de Gustavo Costas. Estará ahora la decisión de la directiva del conjunto peruano de tomar cartas en el asunto o no. Veremos cómo transcurre las próximas horas. Nosotros, en principio, te estamos despidiendo, Manuel. Impecable trabajo.